Las personas no nos decepcionan ni traicionan. Lo que hacen es decepcionar o traicionar nuestras expectativas. ¿Significa esto que no debemos depositar expectativas en nadie? Pues algo así. Lo que debemos es conocer a las personas y dejarlas ser. Y si realmente nosotros somos personas que nos comprometemos, que confiamos, que amamos, que damos oportunidades, y la otra persona no está a la altura, por decirlo así, ¿Por qué? Pues es una cuestión de lo que esa persona ofrece. Y es una cuestión de observarlo y aceptarlo. No es una cuestión de exigir. Esto no quiere decir, oye, que no tengamos unos estándares de lo que queremos en nuestra vida. No quiere decir que tengamos que andar teniendo a nuestro alrededor y aceptando relaciones con personas que sabemos o entendemos o vemos o probamos que no sintonizamos, que nos hacen mal. Pero cuando entiendes que una persona es libre y que no nos debe nada, ahí es cuando no te obsesionas con sus comportamientos. No lo llevas tanto al terreno personal, en el sentido de que me hizo, me hizo, me hizo. Nadie nos debe nada. Ni el presidente del gobierno, ni tu marido o tu esposa, ni tu hermano o tu hermana, ni tu mascota. Por desgracia, ni siquiera nuestros padres, ni siquiera en edades tempranas, nos deben nada. Aunque por naturaleza y por amor lo más lógico es que los padres cumplan su función. La verdad es que no hay deberes. Eso sí, no cumplir algunos deberes trae consecuencias muy importantes. Existe la propia naturaleza poniendo las cosas muchas veces en su lugar y si alguien no cumple los mínimos, la naturaleza, como digo, vendrá a traer a su realidad también los resultados de su cosecha. No tener expectativas no quiere decir que no puedas dar a entender a otra persona que su comportamiento o sus actitudes son dañinas y que crean más corrupción en el mundo, por decirlo así, que bienestar. No se trata tanto de castigar o de corregir, sino de dar a entender. Y otra cosa que me encantaría precisamente dar a entender en este vídeo y es que cada uno da lo que tiene. Y si tú das confianza, y si tú das amor, y si tú das compromiso, estás dando lo que tienes. Y si la otra persona no te lo da, será porque no lo tiene. O será porque prefiere ser selectivo y a veces los da en unos sitios y no nos los da en otros sitios. Y quizás contigo has decidido no depositar esas cosas y conviene aceptarlo. Porque ocurre que cuando conocemos a alguien, nos quedamos muy rápidamente con esa primera imagen que tenemos de la persona. Y si por alguna razón nos recuerda algo positivo o tiene comportamientos y actitudes que nos refuerzan una idea positiva, después, si tiene comportamientos que varían, nos parece que ya nos están traicionando o que nos están decepcionando, pero lo que están es rompiendo la imagen que teníamos de ellos. Porque eso que están haciendo y esas actitudes también forman parte de ellos. Aunque no son ellos, porque el ser es mucho más amplio que simplemente unos comportamientos puntuales. Precisamente observar la totalidad de la persona es amar a la persona, es aceptar a la persona. Lo que hacemos es que queremos que la gente se adapte a la imagen que tenemos de ellos. O a las expectativas en general incluso. Queremos que las personas sean buenas y queremos que las personas nos traten bien, se comporten de X manera. Y si no lo hacen, pues la recriminamos y sentimos que son malas personas. Recuerda, nadie debe nada y nadie te debe nada. Por mucho incluso que te hayan prometido amor eterno en la salud, en la enfermedad. Aprender a conocer a la persona, todos sus aspectos, sus luces y sus sombras, ahí está el papel más importante. Porque idealizar, esperar e imaginar, pues no es amar. Y al igual que descubrimos facetas de la otra persona a medida que pasa el tiempo, y la vamos conociendo, porque las personas tampoco somos iguales en cada momento de nuestra vida, ni ante cada desafío. Si conoces a la persona quizás también en un buen momento, y luego viene un mal momento, descubrirás cómo se comportan esas situaciones. Y no tiene por qué parecerse. Y lo mismo ocurre contigo. Tienes que entender que tú también evolucionas. Y que tú tampoco eres la misma persona de principio a final. Y que tienes comportamientos variables. Y que la vida te va llevando por ciertos lugares. Y que tu imagen de las cosas, tus impresiones van cambiando. También te corresponde a ti aceptar que tu visión influye acerca de lo que el otro hace o deja de hacer. O crees que hace y deja de hacer. ¿Y qué ocurre con aquellas personas que tienen una vertiente manipuladora y que lo que hacen es proyectar una imagen y luego de repente tener una parte oscura muy, muy fuerte, muy grande, tipo el perfil narcisista, que parece que voluntariamente te camela para luego sacar sus facetas más turbias poco a poco e ir abusando de ti? ¿No está acaso esta persona ejerciendo su poder de manipulación, traición y desde luego decepcionándote? En realidad se trata de lo mismo. Es verdad que muchas veces hay personas que voluntariamente esconden facetas y muestran una cara para atraer. Y luego poco a poco van desgranando sus otras facetas. A veces antes, a veces después, a veces de golpe, a veces después de años. Solo existe el presente. Entonces estás conociendo a esa persona cada día. Incluso si después de cinco años descubres que te estuvo mintiendo esos cinco años, la persona no te está decepcionando. Solo lo estás descubriendo. Solo te estás dando cuenta en ese momento de esa realidad. Entonces, en base al presente, tomas una decisión. Esta persona me ha mentido por cinco años. ¿Quiero estar con una persona que me ha mentido por cinco años? Sí, no. ¿Trató de entender qué ha ocurrido? Sí, no. ¿Ha traicionado la idea que yo tenía de esta persona durante cinco años? ¿Que esa persona ejerció mucha influencia para que yo construiese esa idea positiva de ella? Sí. Pero sigue siendo una idea. La realidad es que estoy mintiendo. Y la realidad es que puedas tomar una decisión en ese momento en base a lo que ahora ya sabes. Y sí, puede llegar a ser tremendamente doloroso. Puedes llegar tremendamente duro de aceptar que has estado creyendo y confiando en alguien o generando una imagen positiva de alguien y descubrir que la realidad esconde muchas otras cosas que no habías querido ver o que habían sido voluntariamente escondidas. En cualquiera de los casos, simplemente es una nueva oportunidad para descubrir más a esa persona. Y esto ocurre en muchísimas relaciones de maltrato. Tratamos de sostener una imagen de esa persona. Una imagen de, por ejemplo, persona lastimada que necesita ayuda. Una imagen de una persona que seguramente va a cambiar. Una imagen de persona que tuvimos en su momento idealizada. Y luego queremos que vuelva a ella, que vuelva a encajar en esa imagen cuando nos está demostrando que simplemente la idealizamos y no la llegamos a conocer en profundidad. Cuando destruyes las imágenes que tienes de las personas y simplemente día a día las conoces, las redescubres, estás abierto a entender que nadie está en deuda contigo y ni siquiera nadie tiene la obligación de cumplir sus compromisos, aunque sería perfecto, magnífico y se agradece un montón. Cuando entiendes que la libertad es que cada uno decide qué hacer con lo que tiene y si tú decides depositar tu confianza, tu amor y tu compromiso, pues bien por ti. Eso es lo que tienes, eso es lo que das. Y si la otra persona no está a la altura, pues ¿qué se le va a hacer? Lo estoy diciendo, ya sé que de manera un poco como que no importa y sé que duele, lo sé perfectamente, pero quiero que entiendas que lo veas de una perspectiva que lo que tú has dado es porque tú lo tienes y si la otra persona no lo da, será porque no lo tiene o no lo quiere dar en ese momento y en esa situación. Es tu libertad darlo y es su libertad no darlo, traicionarlo. Y a su vez tú eres libre de verlo, observarlo y decir, pues aquí no me interesa el asunto. Porque a veces nos encadenamos, nos encadenamos a esas imágenes y parece que estamos continuamente castigando y esperando a la otra persona que esté a la altura de lo que consideramos que debe ser, de lo que damos o de la imagen que hemos creado de esa persona. Y esos vínculos no se dan roto. Estás allí castigándolos de por vida, esperando de por vida, con tus expectativas, es que esa persona no quiere tus expectativas, esa persona no quiere que esperes nada de ella. Si acaso quiere que la ames incondicionalmente y la única manera de hacerlo es aceptándola en su totalidad. Y si la persona te traiciona, te miente, te engaña, no está a la altura, no te devuelve lo que tú das, la aceptas y es el mayor regalo que le puedes hacer. Es una muestra de amor incondicional, no quiere decir que el amor incondicional sea quedarse a su lado. Recordad que el amor de pareja, el amor romántico y el amor incondicional no necesariamente llevan a los mismos comportamientos. En el amor romántico nos encanta estar pegado al otro y en el amor incondicional dejamos al otro libre. Y a veces se dan los dos y entonces es maravilloso cuando es mutuo. Hago este vídeo porque sé que muchas personas, particularmente las personas muy sensibles, muy empáticas y muy generosas, tendemos a sentir que las personas nos están continuamente decepcionando, traicionando o no estando a la altura. Y es que te invito a verlo desde la perspectiva de que tú tienes unos estándares y tratas de cumplirlos. Y que lo veas como algo bueno en ti y maravilloso en ti, pero que no lo estés buscando desesperadamente en las otras personas que tienen otros estándares. Entonces, si encuentras una persona con tus estándares, bienvenido sea y celébralo. Y si encuentras una persona que parecía que tenía esos estándares, pero poco a poco resulta que no, pues lo aceptas y decides seguir a su lado conociendo eso. O lo aceptas, pero decides no seguir a su lado porque no hay buena relación. Aceptar es mi nueva palabra favorita. O sea, realmente estoy en un nivel de aceptación más grande que nunca. Consigo interiorizar mucho mejor lo que significa esa experiencia. Me siento tan libre. Siguen ocurriendo situaciones molestas, de dolor y de... ¿Cómo decirlo? De dudas, de confusión y miedo. Pero saber que estoy dispuesta a aceptar cualquier cosa que venga me hace tan libre. Da miedo. La verdad es que mientras lo digo me da miedo. Pero estoy dispuesta a aceptar cualquier cosa que venga. Y como digo, aceptar no es decir que sí en el sentido de quedarte ahí. Simplemente es de observarlo. Y seguir tomando decisiones todos los días, desde esa aceptación, desde esa libertad. Venga lo bueno, venga lo malo, lo acepto. Porque si solo quiero aceptar lo bueno, estaré restringiendo mi vida muchísimo. Porque trataré de cerrar todas mis experiencias a aquello que parece bueno. Y me estaré confundiendo porque las apariencias no son la verdad. Estaré además huyendo de todo aquello que me parece malo. Y estaré cerrándome muchas oportunidades y muchas experiencias. Porque volvemos a lo mismo, las apariencias no son la verdad. Estaré limitándome en base a cosas conocidas de lo que es bueno y lo que es malo. A veces sí nuestra intuición nos da muchas señales. Pero a veces simplemente estamos muy confusos y muy atados a nuestros miedos y nuestras expectativas. Hago este vídeo desde el amor, de mi capacidad nueva, de conocer a las personas de una manera más profunda que nunca, más abierta que nunca. Y de la liberación que me ha supuesto desprenderme de experiencias pasadas, de mis expectativas, de tantas cosas que deposité en la otra persona, esperando y buscando lo mismo muchas veces. Y ahora simplemente que llegue y que se celebre. Pero no espero nadie de nada. No espero nada de nadie. Que cada uno sea libre de dar lo que quiera dar. Y yo estaré para recibirlo. Amigos, en verdad espero que este vídeo os haya servido. De corazón lo espero. Yo recuerdo que ofrezco asesorías uno a uno para hablar de las cuestiones que trato en este canal por llamada o videollamada. Contigo entrablaré una conversación en la que descubriremos muchas más cosas de tu situación. Sea que la quieres entender, transformar, sea que quieres evolucionar, sea que necesitas herramientas, estés en el punto en el que estés. Los enlaces sobre esto están en la caja de descripción, comentario fijado y en mi web. Te invito también a seguirme en Instagram y a seguir viendo más vídeos de mi canal acerca de temas que te pueden servir. Y yo como siempre te espero en el próximo.